Hola a todos, hoy le quiero hacer un llamado a todos aquellos venezolanos y venezolanas que están rogando que Venezuela sea invadida e intervenida militarmente por algún país extranjero. Les sugiero que desistan de esa alocada idea. Recuérdense de las intervenciones en Siria, Libia, Afganistán e Irak. Las democracias que lleva los Estados Unidos de Norteamérica a los demás países no son democracias, son invasiones y es con el único objetivo de arruinar a esos países, con un objetivo oscuro de impedir su desarrollo. Les hago un llamado a todos aquellos venezolanos que quieren que Venezuela sea intervenida militarmente por otros gobiernos para tumbar gobiernos o no. Les sugiero que hay otros mecanismos. Los venezolanos tienen que resolver sus propios problemas. Los venezolanos con venezolanos. Ningún extranjero puede intervenir en los problemas políticos de los venezolanos. Yo les sugiero a todos aquellos alocados venezolanos y venezolanas que están rogando una invasión, desistan de esa idea. Recuerden que los Estados Unidos de América no tienen amigos, solamente tienen intereses. Recordemos que Latinoamérica es un continente lleno de riquezas. Yo les invito a la democracia, les invito al juego democrático, a trabajar con una gran convocatoria nacional y trabajemos todos unidos para que Venezuela sea un país potencia. Ningún extranjero puede intervenir a Venezuela. Desde el partido de Estados Unidos, muchas gracias por su atención. Hasta un próximo videoprograma.